Para ser santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No hay santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco Un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Para ser santo hay que dar amor No hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sin obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo Un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Para ser santo Para ser santo hay que orar y cantar Un poco loco para ser santo Un poco loco para ser santo Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado Un poco loco para estar enamorado